el que rollo amigos el día de hoy les voy a enseñar a hacer dos galletas grajea y almendra para hacer esta galleta vamos a echar primeramente 225 gramos de manteca vegetal 400 gramos de mantequilla yo les recomendaría la mantequilla que usa uno pues para el feité la que tiene el empaque naranja llegar a tener pues esa mantequilla del empaque naranja puede echarle usted margarina nada más que pues le echa un poco de saborizante de naranja vamos a echar también 300 gramos de azúcar glas una pizca de color amarillo no sé si lo alcancen a apreciar por último le vamos a echar la harina de harina vamos a echar un kilo 750 mientras se bate lo que viene siendo la galleta de grajea les voy a mostrar lo que también vamos a ocupar vamos a ocupar 200 gramos pues de grajea y clase yo les muestro la manga pero en realidad no la ocupamos todas nada más vamos a ocupar que será unos 100 gramos y una lámina o espátula y pues yo le digo espátula pero muchos lugares le dicen lámina ahora sí vamos por nuestra masa vamos a sacarla y a llevarla allá a nuestro tablero para mostrarles cómo se hace ya teniendo nuestra masa o pasta perdón en nuestro tablero vamos a vaciar nuestra grajea en una charola y haremos lo siguiente agarraremos una pequeña porción de pasta y vamos a empezar a hacerla en forma de cilindro tengamos en forma de cilindro la pasaremos a darle vuelta en nuestra grajea para que se les peguen las bolitas alrededor las vamos a agarrar y las vamos a ir poniendo en nuestro tablero ya habiendo hecho este procedimiento vamos a pasar a hacer lo siguiente vamos a agarrar nuestro cilindro yo por lo regular lo pongo arriba la charola para las bolitas que suelte la pasta o la masa como le digan pues vayan quedando aquí arriba con nuestra espátula vamos a ir cortando nuestras galletas y las iremos acomodando pues en nuestra charola vamos a ir haciendo pequeños cortes esta la sabe hacer mi hijo el más pequeño me acuerdo cuando estaba más chiquito me ayudaba pues a hacerla estaba pues más chiquito pues como unos que serán cinco años también que todavía no entraba en el kinder cuando me ayudaba a hacerla le gustaba no sé los colores pues era un niño pues ya todos los niños le llama mucho la atención lo que son los colores las bolitas de granillo ya habiendo terminado lo que son nuestras galletas vamos a pasar a darle nuestra decoración final que viene siendo con la glasee vamos a ponerle un pequeño punto en medio de nuestra galleta les comentaba todo esto mi hijo más pequeño me ayudaba a hacerlo le gustaba estaba chiquitillo se me hacía gracioso mirarlo me acuerdo que se ponía una silla para alcanzar el tablero a mí mi papá me ponía un cajón pero él solito pues se pone a su silla para para poder decorar o ponerle el puntito si hay un clic se los voy a poner y y y y y y y y y ahora sí vamos a aprender nuestro horno a una temperatura de 190 grados y le vamos a dar nada más 15 minutos ahora sí vamos a pasar a hacer nuestra otra galleta para hacer esta galleta ocuparemos 250 gramos de manteca vegetal y 250 gramos de azúcar glas vamos a aprender para que se revuelva y echar 450 gramos de harina se tiene que revolver bien la glas con la manteca para poder echar la harina como ya lo dije anteriormente son 450 gramos y mientras se bate nuestra masa les mostraré lo que ocuparemos para hacer esta galleta o para decorarla más bien vamos a echar en un recipiente un huevo esta vez si será un huevo no lo voy a rebajar con agua nada más que le echaremos un chorrito de vainilla y revolveremos igual y también ocuparemos una navajita para hacerle nuestra partidura a nuestra galleta vamos a arrimarnos nuestras charolas aquí ya tengo yo pues mi masa ahora vamos a hacer el procedimiento de la galleta de igual manera agarraremos un pedazo y vamos a hacerla cilindro o en forma de cilindro pero más delgada ya teniéndola así con nuestra espátula vamos a empezar a partirla de lado para posteriormente amoldar las y vamos a hacerla como en forma de bolillito con nuestros dedos de las orillas vamos a ir amoldando o dándole la forma a esta galleta ya habiendo terminado de acomodar bien nuestra galleta de habernos acabado nuestra masa vamos a pasar a decorar las con nuestro huevo y vainilla que tenemos aquí vamos a empezar a envarnizar las una por una para por último con nuestra navaja vamos a hacer unos pequeños cortes por encima nada más para que si lo hace muy profundo la galleta pues se va a abrir demasiado ya que cuando entra al horno pues se le abre la partidura esta que estamos haciendo ya que hayamos finalizado vamos a meterle al horno a una temperatura de 230 grados entre 5 y 7 minutos porque digo entre 5 y 7 minutos porque no todos los hornos son igual pero les voy a pasar un tip ya habiendo agarrado color este como negrito ya está su galleta como pudieron ver pues las galletas no son difíciles de hacer son un poco si laboriosas o entretenidas pero la verdad vale la pena este son dos galletas muy ricas se las recomiendo bueno ya salió lo que viene siendo la galleta vamos a pasarla como en el domo como les dije anteriormente la vamos a acomodar mitad y mitad vamos a poner 20 de grajea y 20 de almendras pues una charola al lado izquierdo ya sea la grajea y nuestra otra charola al lado derecho ya sea la almendra y nuestro domo o nuestro empaque o nuestra caja como ya lo dije anteriormente en el medio bueno amigos de mi parte sería todo espero les sirva esta nueva receta y no se olvide darle like compartir pero sobre todo picarle ahí en el botucito de seguir salió un verso y sin esfuerzo compartir, seguir, compartir, seguir, verso sin esfuerzo espero les guste todo este tipo de recetas y no se olvide mi nombre es Carlos y nos vemos para la próxima adiós